muy buenos días amigos espero se encuentren muy bien estamos en una nueva jornada de pesca el lugar elegido hoy fue punta rieles punta cuartel vamos a buscar pescaditos para llevar para el tema de la semana santa está muy caro el pez así que vamos a buscar pescaditos acá siempre lo más bien nos va bien en el tema pesca así que por eso le hicimos este lugar vamos a aprovechar de testear algunos productos que nos llegaron por ejemplo este carrete se logra ver este es un poque modelo 5000 me promete un kilo de un freno de 11 kilos y que lo vamos a probar y que más que venía a probarlo acá con algunos capturas más o menos grandes y eso también vamos a testear el motor el motor 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 de 8 de 8gp que compramos también vamos a testearlo y ver cómo anda eso sería mar tranquilo muy tranquilo el mar así que ahora vamos al agüita vamos a probar este nuevamente con les digo sea lo vamos a probar y esperemos que tenga buenos resultados y esperen el reporte de pesca ah y y y y y y y y y Ahí lo aguja, ahí lo rechamos, ahí acabo. ¿Le pegáis a la repa? No se lo subo. Déjame sacar la bola. Ya. Ya, estoy trabajando, estoy trabajando. Estamos acá esperando a mi compadre, a mi amigo pescador. Se le quedó el gorro en el auto. Estamos haciendo la espera acá. Bueno, este lugar que está muy tranquilo. Este lugar es muy bueno para aprender, para aprender a navegar en kayak. Todo acá mismo, para aprender a hacer salidas bien. Perfecto este lugar como ahora mismo. Estamos acá para explorar, el te odia, lo mismo que pasa con el... Pero, ¡cállate! ¡Cállate! Vamos para el lado. ¡Suscríbete! 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 No me gusta la calle esta para... ¡Jigit! Voy a cambiarla Voy a ocupar la Alfa, ¿no? Sí Supongo que no acerca se queda ¿Te Italiza? ... Seguimos El Es Un El Rat Es que se andaba más abajo Se me cortó Me soltó, wey Buena Buena Questa es novedad Buena Adiós Segura Buenas Questa es Que se me quedara Oye, están bien lejos. Ya, compadre, estamos a punto. Espero perderlo, güey. Esperad que se cansa. Recién los perdí por ponerle mucho freno. Vamos, primero arranco. Este tiene que salir. No, güey. No, ahí está. Sé que lo había perdido de nuevo. Ahora me toca a mí. Ese gato. Tengo que de ti arrancar. Ya. Toca a mí. Voy a dar más freno nomás. No. 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 No se ha dejado a ver todavía, ahí vi color, ahí vi color, ahí viene, gracias, ya, 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 ya. Entrégate, 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 estamos ocho ya. Ya, miren, vamos a lograr, ya, ya está cansado ya. miren la cosona de marco un pegado debe ser este ahora nunca me llevo a tanto con uno ¡Misión! ¡Misión! ¡Qué hombre! ¡Llevo! ¡Llevo! Me va a pegar otro, esperate No, es que pegue otro ronco Oh, espera, estoy muy cansado que la cresta ¡Misión! Si seguía arrascándola Si seguía arrascándola Me gusta agarrarlo de acá, me siento más seguro Cuando lo agarro de la cola me siento más seguro Tiene que decir que lo agarres tú Tiene que decir que lo agarres Tiene que decir que lo agarres No, no, que tú lo siguieras trabajando Me he cansado los brazos ¿Está al esquivo? ¡Es que está al esquivo! ¡Misión! Vamos a tener que, si no, pillarlo al trolley, ¿no? Empezar a girar, a girar hasta que enganche. La vez que paramos al lado mío, se arranca. Ahí está, ahí está, mira, oh, qué lindo. ¿Tienes algo, ya? ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Oh! 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 y 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 Agarraste? Buena! 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 Aca estan! Ya! Ahora si vamos a agarrar! Ahora si que agarramos! Vamos, vamos! Ay! Lo vi ahi como pescó! Ixyliptis! Comencemoslo! Este es la nuta grisio! Ahora que esta pelea no dure tanto! Ufff! 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 Este es la nuta grisio! Ya, 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 ya basta, basta Ya, no podemos La pelea más rica son las de los monos No, nada más que decir Nada más que decir Nada más que decir ¿Te soltó? Si Voy a cambiar el señor Este agua es producto de que tengo dos caras de Yo lo iba a cambiar, pero que pasa que ande vi que nadie me quería perder tiempo en... ¡Chao! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡No te tiras tan abajo! ¡Vamos arriba, hombre! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! Voy a sacrificar este. Este le voy a sacar la chucha a los mojos. Se ha soltado un triple. Este le voy a sacar la chucha a los mojos. ¡Vamos! ¡Vamos arriba, ahí! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Suscríbete al canal! 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 No arranquen más a pescar el lobo, güey. ¡Ay, qué nervioso! ¡Claro, güey! Van a llegar los lobos, güey. Deja arrancar. Deja arrancar, güey. No, no. Dan ganas de mandar los piropas. Para quebrar la caña, güey. ¡Cata la maldición! Me voy a cortar. Me voy a cortar. Me voy a cortar. ¡Ah, perdón! ¡Maldito! Me voy a cortar. Me voy a cortar. Tengo los brazos de mucha mierda, güey. Sí. Ay, buena. No tienes que hacerla, güey. Es buena, güey. No te partimos. Vale. Es este. Hay que hacerlo así con todo Un metro Ya, ya mis amigos, vamos a dejar la jornada de pesca hasta acá Objetivo logrado Bueno, tenía como primer objetivo Venir a buscar monos bonitos Por el tema que se viene la Semana Santa El pescado en Antofagasta está bastante caro Muy caro Así que el ideal era tratar de sacar bonitos Porque tienen harta carne Y sale harto Ese era el primer objetivo El segundo era probar nuevamente la caña Poke Alpha Se comportó o se portó muy bien Muy bien la caña Y como tercer objetivo era Probar el nuevo carrete Poke El Poke BT 5000 Nada que decir Aguantó todas las peleas Así que estoy muy contento con ese carrete Y va a seguir Va a ser mi compañero de pesca Por un buen tiempo El carrete Poke BT 50 BT 5000 Perdón Así que Te los voy a ir mostrando Y ahora me voy a una pequeña fritanga A mi casa Así que Si Dios quiere Les voy a enviar algún videito Para terminar este Les voy a mostrar Cuando ya Los bonitos estén Envuelto en aceite Así que Ahora nos vamos rumbo a la casa Y nos veremos en un próximo video amigos Así que Chau Chau Adiós